jada pinkette smith reveló que ha estado separada del actor will smith desde 2016 la actriz hizo la confesión en una reciente entrevista a la revista people en la que habla de su libro de memorias worry la actriz comenzó reflexionando sobre cómo conoció a will smith y cómo se convirtió en una persona tan importante para ella que ahora siente que es como una droga una vez que conocí a will abandoné por completo mi salud mental estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica realmente sentí que estaba curada en referencia a su adicción al prozac él se convirtió en la droga expuso aunque el actor fue un apoyo para jada la actriz desarrolló una codependencia tóxica por lo que decidieron dar fin a su relación en 2016 todavía lo estamos resolviendo hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros confesó dejando abierta la puerta a una reconciliación en la ceremonia de los premios oscar en 2022 en la que will le propinó una cachetada a chris rock la pareja ya estaba separada seis años atrás pero nadie lo imaginaba porque llegaron juntos a la alfombra roja y por el actor de will defendiendo hallada de la broma de chris se interpretaría como un deseo de mostrar su amor hacia ella incluso animándose a protagonizar uno de los momentos más incómodos y polémicos de la premiación al golpear a rock mientras continuaba nombrando hallada como su esposa diciendo mantén el nombre de mi esposo fuera de tu boca sobre este momento precisamente ya da narra en sus memorias pensé esto es una parodia al igual que mucha gente que vio el incidente en directo al principio no creía que fuera real pensaba es imposible que will le pegara hasta que will no caminó de vuelta a su silla me di cuenta de que no era una parodia señaló también dice que llegaron a los oscares de 2022 como familia pero no como marido y mujer porque ya tenían vidas separadas en su libro ya da también confiesa que ha experimentado ataques de depresión y desesperanza aunque aparentemente lleva una vida perfecta que muchos idealizan todo parecía grandioso tenía una familia hermosa un marido superestrella un estilo de vida lujoso fama y fortuna pero en el fondo había caído en la desesperación y quería cada vez menos estar en esta tierra revela en el fragmento del libro publicado por people se continúa leyendo durante dos décadas había estado poniendo buena cara dejándome llevar y diciéndoles a todos que estaba bien sin embargo en el fondo ataques de depresión y desesperanza abrumadora habían ardido hasta convertirse en un infierno furioso en mi corazón roto